Ayer fueron 41 años del inicio de la guerra de Malvinas, de esa aventura espantosa que el régimen militar en decadencia quiso llevar adelante sobre los cuerpos de conscriptos que mandó a morir. Que mandó a morir al frío, al barro, a la turba de un lugar inhóspito que nos robaron los imperialistas ingleses hace ya más de un siglo y medio. Y en esa guerra, en la que murieron 649 combatientes, pero después de la cual se suicidaron más todavía que ellos, por cómo los trató la democracia, por cómo los tratamos nosotros como sociedad, se dieron todo tipo de atrocidades, como en todas las guerras. En esa misma guerra murieron 255 soldados ingleses. Y ahora, a 40 años, pareciera que empieza a florecer en los dos países un intento de reprocesar esa guerra desde el punto de vista de los civiles que fueron empujados a pelear allá, que fueron todos del lado argentino, porque del lado británico había militares profesionales súper entrenados que de repente se encontraron con chicos mal alimentados, mal vestidos y sin ninguna formación. Algunos no habían tirado un solo tiro. En 2011, recién, empezaron a reivindicar a esos soldados que años después se quitaron la vida porque sintieron que después de haberlo entregado todo, volvían acá y nadie los empleaba, ni siquiera le daban laburo, loco. Y también, también, por esos años, repito, hace muy poco, después de 30 años de la guerra, terminaron de identificar a los conscriptos de entre 18 y 21 años que estaban enterrados en el cementerio de Darwin con una placa que dice, soldado solo conocido por Dios. Soldado anónimo solo conocido por Dios. Ayer le traté de explicar a Manu qué era eso, porque pasamos a la vuelta de la casa de la abuela por varias esquinas donde había homenajes, porque la guerra de Malvinas y sus pibes son parte del recuerdo popular. Así como están en la canción de muchachos, estuvieron en el mundial y los recordamos, los cantamos todo el tiempo. Ayer en esquinas de la ciudad, yo me acuerdo de la esquina de ahí donde empieza el puente de Avenida San Martín, en Agronomía, ahí había, por ejemplo, un actito. Pero así en miles de esquinas en todo el país. Ya habíamos pasado por eso y Manu me había preguntado, entonces le había hablado de la guerra, pero después cuando vio lo del soldado conocido solo por Dios, me preguntó qué era eso. Y mientras le explicaba que había algunos que destrozaron sus cuerpos, las bombas de mortero, los cañones, y que nadie reclamó, ni siquiera que se los identificara, que se identificara al más mínimo hueso para poner una lápida y que su familia pueda ir a llorarlo, se me quebró la voz, así como ahora. Porque es muy difícil de explicarle la guerra a un chico, a un nene de ocho años. Ahora el mundo está en guerra de vuelta. Y también es muy difícil de explicársela. Hace un año vino acá Miguel Savage, que es un excombatiente, que la verdad tiene una historia alucinante, una historia que incluye miles de ribetes de película, y entre otras cosas, nos dijo esto. Vamos, volamos de Palomar en Boeing de Aerolíneas sin butaca, hasta Gallegos, y recién en Gallegos, hay la imagen de un Hércules con la tapa abierta y las dos columnas de soldados entrando. Una escena de película, y no me la olvido nunca más. Y ahí ya supiste que ibas a las islas. Ahí ya supe que iba, y me iba imaginando, me iba preguntando cómo será el terreno, me lo imaginaba tipo la luna o Marte, y bueno, más o menos fue así. Increíble. Terminamos al pie de Monte Longdon, entre Monte Longdon y Wires Ridge, con la compañía C del Regimiento 7 de La Plata, que fue la unidad argentina de más muertos y heridos de todo el conflicto, y enfrentamos al 3 de paracaidistas británico, que fue la unidad inglesa de más muertos y heridos. O sea, estuviste en el momento más cruento del combate. Con un día de tiro, habiendo perdido 22 kilos de peso corporal en el proceso, siendo un civil, ¿no? Total. Y fíjate lo increíble de la dictadura, que estaba conformada por soldados profesionales, formados durante 5 o 6 años con los impuestos de todos los ciudadanos, cuando van a la decisión de sus vidas, mandan al pueblo. De los 10.000 soldados que pisamos la turba, que estuvimos en reales acciones de combate, solo 3.000 fueron profesionales. Escuchaste, ¿no? Además de asesinos, además de genocidas, además de corruptos, además de entreguistas, porque regalaron nuestro aparato productivo, nuestra economía, los milicos de la última dictadura fueron cagones. Mandaron a pibes de Corrientes, de Chaco, de acá, de pueblos de la provincia de Buenos Aires, de 18 años, conscriptos, a pelear contra un ejército profesional. Eso nos contó Miguel el año pasado. Miguel durante 20 años no habló del tema. Rehizo su vida, y para que no lo dejen afuera de laburos, para que no lo marginen en esta sociedad, no habló más del tema. En 2001 tuvo una pesadilla y empezó un camino sanador. Viajó tres veces a las islas, se encontró con una señora que le dio refugio, una isleña que le regaló un pullover azul que todavía conserva, y de algún modo empezó a exorcizar esos fantasmas. Al poner en palabras un horror que cuesta, repito, cuesta, hace el intento vos de explicarle a tu hijo o a tu hija. Cuesta. Miguel, después de esa entrevista que tuvo acá en Pasaron Cosas el año pasado, pudo reeditar su libro. Él había hecho una tirada muy chiquita de su libro, que vendía personalmente, pero cuando estuvo acá, después de haber estado acá, lo contactó Marcela, la directora de Editorial Ateneo, y entonces salió hace muy poquito la edición de Ateneo de Malvinas, Sobrevivir y honrar la vida, que es el libro que escribió Miguel sobre esa experiencia. Un libro que además termina con el reencuentro suyo con el soldado inglés, es el coronel inglés que lo lleva en un barco a Buenos Aires y que no podía creer lo flaco y desnutrido que estaba como soldado y que le da de comer y lo devuelve acá a Buenos Aires. Uno que también flasheó cuando escuchó la historia de Miguel Savas, acá en Pasaron Cosas, fue Lucho Miloco. Lucho Miloco es cantante de Pin Pau, una banda justamente de música infantil que trata de explicarle cosas a los niños a través de eso, del arte. Y Lucho grabó una canción con León Gieco, Ni Más Ni Menos, que estrenó ayer en un nuevo aniversario del inicio de esa guerra cruel, como todas las guerras, pero especialmente hiriente para nuestra memoria, por quienes la llevaron adelante y en qué contexto la impulsaron, con la dictadura en sus estertores. La canción que grabó Lucho con León Gieco se estrena hoy, acá en Pasaron Cosas y sirve para poner en palabras y en notas eso que a veces no nos alcanzamos a explicar.